No te digo que puedo caminar mucho, pero puedo caminar poquito. Me hicieron una persona muy dependiente de que yo podía hacer todo, aunque estuviera en la silla. Yo podía ir a agarrar un vaso, yo podía ir a lavar un vestido mío. Esa enfermedad que tú me dices es la polio. Poliomielitis, que le llamaban antes parálisis infantil. Quería irme de precursora especial y después quería irme a Betel y después quería irme a las misiones en otros países. En silla de ruedas, ¿eh? Amigos de Pensamiento Libre, hoy tenemos una invitada, Araceli, y quiero preguntarle a ella de qué se trata. Dice que está un poco nerviosa, vamos a sincerarnos. Pero bien, mi querida Araceli, ¿de qué parte de México eres? Soy de Curiacán, Sinaloa. Soy Araceli Soto, madueño. Soy ex testigo de Jehová, precursora de tiempo completo. Ahora en este tiempo actual, soy cantante y soy ex del cine mexicano. ¿Ok? El ángel de Sinaloa, Araceli Soto. ¿Naciste en una familia de testigos? No. Mi mamá conoció a los testigos antes de tenerme a mí. Antes de tenerme a mí, mi mamá estudiaba, se casó con mi papá, dejó de estudiar. Cuando yo nací, ellos decidieron irse a Ciudad Obregón, mi papá, a trabajar. Y desde los tres años hasta los veintiséis, yo estuve viviendo en Ciudad Obregón. Claro, me crié dentro de los testigos de Jehová, porque mi mamá toda la vida fue testigo de Jehová, hasta que ella murió. Hasta que ella murió. Ella murió fiel. La que la hizo ser y fiel fui yo sin querer. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, es parte del conocerse y de todo eso. Entonces, cuando tú estás ahí, tocaron la puerta a tu casa, y bueno, los testigos de Jehová, ¿a quién fue la primera persona que acapararon? A mi mamá. Ella, ella. Sí, a mi mamá. Yo me acuerdo que yo estaba chiquita, y mi mamá y mi papá fueron a la rueda, y mi papá me llevaron aquí a los hombres. Porque si te das cuenta, yo ya estoy en silla de ruedas, a mí toda la polia, a los seis meses. Y mis papás siempre me hicieron una guerrera de chiquita, de que nada me vencieron, o sea, la discapacidad a mí no me había tenido hasta ahorita, ¿no? Y con los estudios de Jehová, pues mucho menos me detenían a la discapacidad, porque, pues, siempre te dicen a la chiquita que hay un Dios que te quiere, un Dios que te cuida, y tienes que hacer lo que dice Dios, porque la Biblia lo dice. Y tus papás, pues, te los van tembrando, eso se necesita de que tienes que hacer lo que Dios dice. Y siempre creces, ya sea con amor o con miedo, porque yo ahora así lo miro, digo, lo pongo en la balanza y digo, bueno, si es mucho amor el que yo le tenía a Jehová, o es mucho miedo el que le tengo. Interesante eso. Entonces, sí, sí te frustras, sí te frustras de cierta manera, porque cuando, cuando estás en niños siempre hay reglas que te dicen que no puedes ser la mentira de tu mamá, 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 no puedes robar, tienes que respetar a la gente grande. Son reglas que, comúnmente, la verdad lleva a cualquier persona, pero dentro de una religión es mucho más, más estricto. Y siempre estar leyendo la Biblia. A mí me enseñaron a leer los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque en aquellos años, pues, no había escuela para las personas con discapacidad. La mente era muy cerrada y los papás no te llevaban. Entonces, a mí, cuando a mi mamá le daban estudio, una hermana me enseñó a leer con el folleto, aprende a leer y escribir. Con ese folleto aprendí yo, ya que después que aprendí yo, mi mamá fue a la escuela y ya me dieron chances de estudiar la primaria en la escuela, pero era muy difícil. Era muy difícil. La ventaja que tenía yo es que yo no saludaba la bandera porque yo me quedaba en el salón. Porque yo no iba, yo no iba y corré como los más niños allá para el día. Yo siempre estaba en el salón. Llegaban y me dejaban a mi papá en la mañana de escuela y en el salón. Salían a hacer una de la bandera y yo en el salón. Era mi gran ventaja sobre los otros niños que eran testigos, que a ellos sí les iba mal porque no saludaban la bandera. Y no los querían los maestros a los niños que no saludaban la bandera, a los que eran testigos. Entonces, hijos de testigos, no los querían. En aquel entonces sufríamos muchísimo. Bueno, ellos, yo no. Sí, sin embargo, esta parte de la niñez que tú nos cuentas y que nos queremos que abras tu corazón, sobre todo con el tema de la discapacidad. ¿Cómo llega a tu vida la discapacidad? Muchas personas pudieran decir, ay, es algo que me llegó, pero es parte de la vida, ¿no? Un ciclo más. En tu caso, ¿cómo llegó? Pues, como te comenté, a mí me pegó la poliomielitis a los seis meses. Mis papás me hicieron mucha la lucha para curarme de la discapacidad, porque en aquellos años era una pandemia como la que hubo ahora, como el COVID, pero una pandemia para los niños. Que los niños podían caminar y caían y ya no se levantaban ni quedaban en silla de ruedas. La verdad es que mis papás se buscaron mucho y yo, no te digo que puedo caminar mucho, pero puedo caminar poquito. Me hicieron una persona muy dependiente. De que yo podía hacer todo, aunque estuviera en la silla. Yo podía ir a agarrar un vaso, yo podía ir a lavar un vestido mío, porque la discapacidad no me detenía. Ellos siempre me educaron de esa manera. Y yo creo que eso me ayudó a mi ser independiente. Cuando llegó a mi vida ya más grande, como a los 12 años, los estudios de Jehová, volví a estudiar. Yo encantada con el libro de vivir para siempre. Porque, ¿qué te dicen? Que vas a caminar. Ya no hay enfermedad, ni dolor, ni muerte. Y como yo tuve una hermana gemela y mi hermana gemela murió, pues a mí me llegaron por el lado donde, ¿quieres ver a tu hermana? Y como niño, ¿qué dices? Pues sí. ¿Y quieres caminar? Pues sí. Entonces te compran, te venden, el decirte que vas a caminar y vas a ver a tus seres que ellos que murieron. Entonces, eso es muy impresionante para un niño. Muy impresionante, fue muy impresionante para mí. El que me estuvieran ofreciendo eso, el que yo no caminaba y que iba a volver a caminar. Aunque yo hoy chiquita, como te dije, iba a las reuniones, pero no lo entiendes. Estando chiquito no entiendes lo que estás haciendo. Porque yo me acuerdo que iba, pero yo no entendía de qué estaban hablando. Iba porque ellos me llevaban. Cuando ya tuve un poquito más de razonamiento, yo ya, como te dije, como a los 12 años, ya empecé a entender por qué mi mamá iba a las reuniones, por qué mi mamá estudiaba. Pero mi mamá duró mucho tiempo estudiando, porque mi mamá no sabía si se iba a utilizar porque mi mamá fumaba. Ah, ok, sí, no, era difícil. Pero, ¿y cuántos eran de familia? Mira, éramos tres. Tres. Después a mi mamá le regalaron dos niñas más. Ella también la llevó a las reuniones y ellas se criaron dentro también de los perfiles de Jehová. ¿Cómo que se las regalaron? Sí, se las regalaron. A mí también me regalaron con mi mamá. A mí me regalaron de la panza. Ay, eso otra vez. O sea, entonces ella fue tu mamá adoptiva. Sí, pero para mí no se debe a mi mamá. Sí, claro. Y quizás sería medio raro que diga, es que me regalaron de la panza y lo veo yo tan natural. Lo veo tan natural porque a mí nunca, nunca, este, me negaron de dónde venía, quiénes eran mis hermanos, quiénes eran mi mamá, quiénes eran mi papá, quiénes eran mi familia. Bueno, nunca, mis papás siempre me educaban a que nunca había mentiras, ¿me entiendes? Ok, llegaste a una bonita familia, un núcleo familiar que te, qué bueno que te acogió y que te extendió las manos. Y bueno, estuviste ahí. Sin embargo, entonces llega, bueno, no llega, inicia tu vida y empieza lo del tema. Esa enfermedad que tú me dices, la polio. Poliomilitis, que le llamaban antes parálisis infantil, les pegaba mucho a los niños. O sea que fue como, dices tú, como una pandemia porque fue como muy famosilla en su tiempo, ¿no? Sí, fue, mira, la gente que, la gente que nació del 68 al 80, al 80, fuimos la generación que tuvimos poliomilitis. Que los niños estaban bien y de repente les daban una calentura y muchos, muchos quedaban con, con hidrocefalia. Creo que a mí me pegó la polio y me pegó la hidrocefalia, pero yo ese de, 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 de 100 niños, uno se salvaba de la hidrocefalia y ese 100 niños fui yo. De 100 niños que les pagaban la polio, uno podía mover sus pies y podía llegar a caminar poquito y ese 100% fui yo. Entonces, eh, tuve ventajas y desventajas. A mí, a mí, a mí, a mí si me preguntas que si, que si me, me lastima el tal discapacitaria, no, a mí me da igual. Porque para mí, eh, en lo que a mí me da cuenta, para mí mis pies son la silla de ruedas. Claro, batalla para, para alcanzar cosas, pero independientemente de eso, yo, mi vida es normal. Tengo dos hijos, tengo una nieta, eh, como te dije, he hecho muchas cosas que a lo mejor mucha gente no hizo dentro de los hijos de Jehová. Cuando ya empecé a conocer más, decidí yo bautizarme a los 14 años. Mi mamá no quería, sí, mi mamá no quería, porque decía mi mamá que nada más era, era una, una emoción mía, el, el, el quererme bautizar y que, y que yo no iba a llegar a hacer nada y que iba a dejar a los hijos porque estaba muy chica y que yo no sabía ni lo que quería de ser mi mamá, pero yo sí sabía lo que quería. Yo sí sabía lo que quería. Yo quería ser testigo de Jehová. Yo quería estar en el paraíso. Yo quería ver a mi hermana. Yo quería caminar. ¿Entiendes? Entonces, dije yo, cuando, cuando ya empecé a la predicación, me bauticé como a los seis meses que empecé a predicar. Me bauticé en el lenguaje puro de la verdad en 1990. Uy, sí, en el 90. Uy, una asamblea de distrito, entonces. Sí, era una asamblea grande. Era una asamblea grande. ¿En Culiacán? No, en Ciudad Obregón. ¿En Obregón? En Ciudad Obregón, sí. Yo me bauticé y éramos 200 personas las que nos bautizamos en esa asamblea. Me acuerdo que cuando salimos de allí, llegué a la piscina y me decían los hermanos, se quedaban los hermanos viendo porque iba en la silla, ¿no? Y dije, no, es que yo puedo caminar y puedo caminar poquita y me subí a las escaleras y bajé y me metí a la piscina y yo me acuerdo que me andaba jugando. ¡Me le solté al hermano! Me le solté al hermano cuando me iban a poner así para acá. Me le suelto a la hermana y me le voy para abajo. Entonces, sería Jesucristo. Entonces, ahí sí decías, no, iba a ser doble, se iba a ir rápido. Oye, es que sí, las personas que nos ven o que ven las historias por primera vez, tienen que sumergir a una persona para lo del bautismo, ¿no? Entonces, sí. Digo, es que si tú podías caminar, pero en lo que sí y en lo que no, pues uno se confía, ¿no? Porque te ponen la mano en la nariz. Sí, exacto. Entonces, te ponen la mano en la nariz y el hermano no sé qué pensó, me agarro. Y yo me devolví para abajo y yo me acuerdo que abrí los ojos porque estaba abajo en el piso. Estaba en el piso, abrí los ojos y miré, miré los mosaicos de la piscina donde estaba. Y miré, me andaban dos hermanos y salgo medio ahogada. Entonces, cuando ya salgo de ahí, estaba el anciano de mi congregación y luego volteé y me mire y me abraza y luego me dice, me dice, mira, esto es a Jesucristo para hacer. Y yo volteé y lo miro y me enojé con él porque era una forma de burlarte de las otras religiones porque dicen que las otras religiones te sumergían. Y si no mirabas a Cristo, te volvían a sumergir. Entonces, él me dijo que se había visto a Cristo por eso. Ah, mira, buen punto, ¿no? O sea, estaba de sarcástico con las otras religiones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te dije yo ahorita que había visto a Cristo porque él me lo dijo en sarcástico porque en una de las predicaciones tocó una señora y dijo a la señora que ella se había bautizado en una iglesia y que lo sumergieron varias veces que vio a Jesucristo porque el último día se anda abogando como yo, pues. Uy, no, entonces sí, pero entonces sí, oye, no, no, pero pasa esta cosa de que ya te bautizaste los compañeritos, los compañeritos, los hermanitos de la congregación. ¿Cómo fue tu amistad con ellos? ¿Sentiste amistades sinceras o cómo te fue la vida ahí? No, una sí, una no, porque no todos son hipócritas. Sí. Todos, como yo, que quería servirle a Jehová y yo quería que Jehová me iba a dar el regalo que Jehová nos estaba ofreciendo, porque si lo miras desde otro punto de vista, es un regalo. Es una meta, es una carrera, ¿no? Y si quieres alcanzar ese regalo, córrele para que lo alcances. Entonces, ¿cómo es una manera de correr? Estudiar la Biblia, haciendo lo que Dios dice, predicando, hablando a las personas, llevando más obesas al redil, las obvias que están por afuera, meterlas al redil, ¿no? Entonces, pues, era mi meta. Yo, mira, mi mente, mis ojos cegados completamente. Es que te recuerdo una anécdota que me pasó ahorita que hiciste de cómo me iba con las amiguitas. Había tres niñas que eran testigos de Jehová. Ellas tenían mucho tiempo más que yo bautizadas. Yo me acabo de bautizar. Pero mi mamá, como te dije, ella no estaba bautizada, pero yo me crié dentro de los estudios de Jehová porque ella siempre iba a las reuniones, quería llevar la Biblia, como decía, más. No podía porque fumaba. No podía porque fumaba, pero ella, todo lo demás lo llevaba. A ella nomás le faltaba dejar de fumar. Ella. Y ya, era lo que le faltaba a ella. Y ya era que ella se decidía dejar de fumar para bautizar. Entonces, yo iba a la secundaria y mi mamá me compraba colores, me compraba todos los útiles. Y mi mamá me decía, no vayas a prestarlos. No los vayas a prestar porque esto cuesta dinero y muchos chamacos se los roban. Y tienes que cuidar las cosas que yo te compro porque cuestan dinero. Nosotros teníamos dinero porque para eso teníamos tienda. Tenemos una tienda grande. Estamos bien acomodados económicamente. Pero aún así, los papás te enseñan a cuidar, a cuidar. No porque tuviera, yo no iba a cuidar, no. Yo tenía que cuidar porque me estaban diciendo que cuidara. Aparte, que tenías que obedecer lo que ella decía porque decía que tenías que obedecer a los papás. Entonces, de repente una de las niñas me dice, me puedes prestar, estoy medio egoísta, pero es que los tíos son muy bien egoístas. Me dijo, me puedes prestar tus colores, no puedo. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que no. Y tú sabes que la hija le dice que diré que voy a besar a los papás. ¿Y qué dijo la niña? Fue así. Pero es que no pasa nada. No, sí pasa porque yo te lo voy a prestar y lo voy a decir a mentira a mi mamá. Y yo me está viendo y yo no quiero que yo me castigue. Sí, claro. Ahí entraban las decisiones de los niños a esa corta edad, fíjate. Con esas simples cosas. Entonces, ella se me quedó viendo y me hizo, gracias. Y se fue una clarísima conmigo. Entonces, viene otra y me dice, oye, Saraceli, no sé qué hace que eres muy extremista. Y yo me le quedo viendo, ¿por qué? Porque no le quisiste prestar los callores a Ana. Porque el Jehová me dice que debemos ser orientados a los padres y mi mamá me dijo que no prestará los colores. Entonces, si yo presto los colores, estoy desobedeciendo a mi mamá y me está viendo el Jehová. Jehová me va a castigar a mí y yo no quiero que Jehová me castigue. El cuento que vino la otra, me dijo lo mismo y no me sacaron de allí. Fiel en tu postura. Sí, no, yo era la apestada de ellas porque ellas platicaban con los niños de la escuela y yo no. Yo no. Los ignoraba completamente a todos los niños. O sea que querías hacer las cosas bien. Querías portarte bien. Querías entrar al paraíso y por ende querías hacer justo lo que decían en la Biblia. Claro, porque la iglesia dice que no te vas a juntar con los mundanos. No tienes por qué tener amistad con ellos. Por eso mi papá me compra todo lo que yo necesitaba para que yo llevara todo y no anduviera pidiéndole a nadie a nadie. Fíjate que me pusiste a pensar porque estadísticamente todas las personas que querían o hacían las cosas como se pedía o como se debía son los que la mayoría están fuera. ¿Sabes por qué? Porque en realidad lo hacían de corazón. Amaron a Jehová, su organización y cuando se dieron cuenta de esto no es real, no voy a perder mi tiempo aquí. Mentes lúcidas. Sí sufres mucho, sí sufres mucho cuando te das cuenta que no es el paraíso, que tú, no sé la palabra, que tú añoraste, que tú te criaste en la cabeza. El que te estaban pintando era como los cuentos de Disney, simplemente fábulas, simplemente cuentos. Entonces, mira, te lo digo y siento aquí, siento feo. Claro, claro, claro. Hasta ganas de llorar, porque te utilizan, te utilizan de esa manera, de que fíjate yo mi mentalidad de no querer hablar de los niños que estaban en mi salón, de no darle nada a los testigos, porque yo tenía que obedecer lo que decía la Biblia. Yo no te decía una mala palabra, yo no pensaba mal del niño de enseguida, ni de las niñas, yo trataba de no pensar en eso, porque si no, si mi pensamiento era que yo pensaba algo mal de ellas, Jehová me iba a castigar porque yo no era nadie para juzgarla. Yo decía, si se enoja, que se enoje, Jehová, pues perdóname, tú sabes que yo quiero hacer lo bueno. Ayúdanos para que ellas no se enojen conmigo. Es lo que sea, yo hago una oración. ¿Crees que me pasaron una cosa y yo estaba haciendo oración? Oración, oración, sí. Y decía, Jehová, perdóname si se enojó, no sé si se bien o se mal, Jehová, pero tú dices que debo de obedecer y yo te estoy obedeciendo. No dices que se enoje conmigo. Y volví a hacer oración. Y yo siempre fui una niña muy sola en ese sentido porque, como te digo, yo no hice amistades dentro de mi escuela, dentro de la secundaria, yo no hice amistades, porque era muy rígido mi manera de pensar, porque era mía. No era de mi mamá, era mía. Era mía porque yo quería obedecerle a Jehová. Tanto batallé yo para ser amistades, digo, ¿por qué? Porque yo era tímida, porque no sabía qué hablar con los demás. Porque nada más mi tema de conversación era espiritual, de lo que Jehová pedía, de lo que Jehová daba, de lo que Jehová te iba a dar, de lo que tú necesitabas, de lo que Jehová te iba a dar a ti. ¿Sí me entiendes? Entonces yo fui una niña muy tímida. No me devolvía con nadie. Y si yo miraba que las hermanitas no hacían lo que Jehová decía, yo no me juntaba con ellas tampoco. Uy, sí, si eres extremista. Entonces, eres un testigo de Jehová de los ejemplares, realmente. Porque un testigo de Jehová es ejemplar así, el que no, el que no cede, el que va a hacer las cosas de acuerdo a lo que se pide, lo que decía la atalaya, lo que decían los libros, ¿no? Eso era un testigo de Jehová de ejemplar. Ay, déjate, me metí en cada programa con mi mamá porque tenía en tienda y vendían cigarros. Porque llegaban, llegaba la gente y me decía, me das una caja de cigarros y yo. Sí me imagino. No, no hay, no, sí hay. ¿Y por qué me dices que no? Porque yo no te los puedo vender. Ay, ¿y por qué no me los puedes vender? ¿Por qué no? Porque yo no te voy a vender algo que es malo para el cuerpo. Porque la Biblia dice que debes de cuidar tu cuerpo, que tu cuerpo es un templo, entonces no, no te los puedo vender. Ay, niña, dice. Y me decía, yo los agarro, no, aunque tú los agarres, yo te los voy a vender, yo te los voy a cobrar. Lo siento, ven al rato que está mi mamá o mi papá, yo no te los voy a vender. Uy, no, no, este ejemplo lo van a poder disfrutar muchos porque así lo hacen, así lo hacen. Sí, 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 exactamente, sí, así lo hicimos. Así lo hicimos, sí, sí, porque, o sea, no nos hagamos, todos también teníamos esa parte de sectario, sectario extremista. Lo vivimos y fuimos, ya me imagino. Sin embargo, este, ahí estabas, la juventud, y empieza el tema de la juventud. Una joven, ahora empiezas a fijarte, pues metas, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Metas, te empiezan a preguntar, ¿y qué quieres ser? ¿Qué esperabas en ese tiempo? A lo mejor. Uy, me emociono porque recuerdo la ignorancia. Me acuerdo la ignorancia, pero son cosas que vivimos bonitas, porque si no vivimos bonitas, porque en su momento fueron bonitas. Eran metas que, como las que tengo yo ahorita, de que quiero que todo el mundo me conoce, que todo el mundo vea mis películas, que todo el mundo compre mis discos, ¿no? Pero esas metas son diferentes de metas espirituales, no como las que tenemos ahora mundanas, ¿no? Este, bueno, decía, cuando ya me bauticé, le dije yo a la anciana que yo quería ser precursor, entonces me dijo que no podía, por la silla de ruedas, entonces dije, ¿qué? No, si puedo, yo voy a ser precursor, ah, no, para ser precursor, necesito ser precursor auxiliar. Ay, no, yo no quiero ser precursor auxiliar, es muy poquito eso. Y un mirable precursor auxiliar, chiquito. Nada. Nada, para mí, el precursor auxiliar era lo más bajo del mundo, así. Yo quería llegar a las altas alfueras y arrincarme el precursor auxiliar y llegar al regular. ¿Yo por qué iba a ser auxiliar? O sea, en mi mente, fácil, egoísta, egocéntrica, quiere ser más que los demás. Sí, una competencia, aparte para estar en la primera parte de la fila, cuando se tendría que pasar al paraíso. La verdad, sincerémonos, así también era por amor y por cariño. Sí, no, entonces, espérate, pero no, 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 esa era mi meta. Yo, este, quería irme de precursor especial, y después quería irme a Betel, y después quería irme a las misiones en otros países. En silla de ruedas, ¿eh? para ti no era impedimento para ti no, ok para mí era impedimento, entonces yo estaba metida completamente, leía todos los días, leyendo la Biblia, todos los días, leyendo los libros, todos los días leyendo toda la literatura hasta el 1970 así ¿por qué? porque yo me tenía que preparar bien porque yo me quería ir a otros países a hablar de la Biblia y que se dieran cuenta que las personas con discapacidad no las sirven impedir nada porque íbamos a estar en el paraíso y que yo tenía que hablar a los otros discapacitados y se dieran cuenta que ellos también podían estar en el paraíso y ellos podían caminar así ¿de dónde nació ese fuego? digo, obviamente lo que tú ya comentaste querías estar en el paraíso sí, pues esa era mi meta yo quería ir a recoger a mi hermana cuando vine a Nuevo Orden porque era una bebé y yo la quería criar y porque yo iba a caminar ay, es que hablando de esos temas ahora años después es como ay, imposible entender cómo lo viviste y lo creíste pero bueno seguimos con la juventud esta, este ay, ay, ay se me va ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va esto antes que se me va pase a mí sí, adelante mira cuando cuando yo le dije al anciano que yo quería ser precursora regular me dijo que a fuerza tenía que ser el 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 auxiliar el auxiliar a regañadientes hice el auxiliar pero hice las horas del regular y me regañaron o sea sí, porque no hay que tener desorden se te dijo auxiliar solo 50 no hagas 70 y lo importante noventa eran noventa noventa ah, su si eran montonal eran tres horas diarias en ese tiempo la urgencia era de hablarle a las personas sí era hablarle a las personas entonces yo no le hice caso yo hice las noventa horas entonces me llamaron me llamaron los ancianos y me dijeron que a Jehová no le gustaba la rebeldía porque estaba rebelde entonces yo le dije estoy rebelde porque yo le dije yo no quería ser precursora auxiliar yo quiero ser precursora regular es que te tienes que esperar seis meses es que yo aunque ustedes se enojen yo voy a seguir haciendo el precursorado regular yo no voy a ser auxiliar batallaron conmigo seis meses y las seis meses fueron regañadas cada mes o sea, pero pero ¿qué les qué les importaba si aquí la urgencia era de que la gente escuchara el mensaje ¿no? entre más horas pues mucho mejor pero oye era desobediente no estaba obedeciendo a ellos a ellos a sus políticas a ellos no a la biblia no a la biblia las reglas que la cuestión le estaba poniendo yo estaba haciendo lo que yo quería yo era una joven rebelde para ellos en ese momento oye, pero en serio ¿cuántas horas en la calle? ahora me pongo a pensar ¿cuántas horas invertidas Araceli? muchas mira, en la mañana tenía que ir a la secundaria me levantaba tenía que hacer las tareas de la secundaria que eran muchas y yo no sé cómo le hacía porque iba a hacer las tres horas daba los estudios me regresaba a hacer las tareas hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo las tareas en la secundaria porque en aquel entonces no había computadora era máquina de escribir sí y si necesitabas necesitabas conocer algo que te puse tenías que ir a la biblioteca no había copiadoras como ahora todo lo tenías que hacer tú manualmente entonces yo ahora me ahora que he estado viendo los programas tuyos y que oigo los hermanos que dicen cómo le hice para que el tiempo me alcanzara porque también tenía que ayudar a mis papás en la tienda tenía que salir de la escuela tenía que estar en la tienda haciendo las tareas en la tienda salía de la tienda mis papás descansaban un rato y yo me iba a predicar dos, tres horas me regresaba cenaba me iba un ratito a la tienda otra vez para que mi papá cenara y otra vez me regresaba a estudiar lo que iba a haber para la reunión o el estudio del libro de los que les iba a dar estudio otro día y tenía que estudiar también la escuela ¿cómo le hice? no sé y yo me pregunto y acostarme a las cuatro de la mañana para levantarme a las seis de la mañana para ir a la escuela y en silla de ruedas en silla de ruedas todos los días la misma rutina yo no descansaba ni sábado ni domingo es que me pones a pensar algo que por ejemplo mucha gente nos ponemos barreras ¿no? sobre todo ya cuando salimos de la secta y lo que pasa es que yo no puedo hacer esto porque yo no puedo yo no puedo el no puedo siempre pero mira tú tenías firmemente como tu objetivo y ese objetivo te reacomodó todo porque si tú te pusieras a organizar bueno tengo que hacer esto y esto a lo mejor no lo hacías pero tu objetivo era uno y te ibas tras él y de verdad pues es un es una admiración y un reconocimiento porque muchas personas con los dos pies con los dos manos no lo hacían nadie 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 de la congregación lo hacía nadie lo hacía en la congregación lo hacía yo nomás ni las niñas que estaban conmigo en la secundaria lo hacía porque a veces ni siquiera llevaban marcado el libro ni las revistas si no tenían estudios iban sábado y domingo nomás a predicar y porque la llevaban su mamá y yo era bien entre mis a mí me tenían miedo pero causaba admiración en la congregación porque me ponían de ejemplo de que estaba en la silla de ruedas y iba yo sola a predicar ¿sabes que a los hermanos no les gustaba predicar conmigo? uy porque te tardabas mucho no por no empujar la silla ouch en serio y es que yo era bien estricta con ellos mira una vez una hermana predicando llegamos a una casa y le va diciendo a la señora la señora sale muy amable sacándose a la señora y le va diciendo que pues le empezó a hablar de la vida y de repente va viendo una imagen que la señora tenía allí en su casa una imagen y le decía ¿sabes que Dios prohíbe las imágenes? la señora se enojó tan feo entonces volteo yo y miro a la hermana y le digo hermanita le hago así hermanita ¿me permite hablar con la señora? sí este oiga allá le está hablando al hermano mentiras mías lo que yo le hecha mentiras pero en ese momento sí eché mentiras porque yo la quería quitar de encima y le dije si me figuró que el hermano bulanito le está hablando era el anciano andaba andaba a una casa adelante ¿en serio? me dijo sí parece que de qué hijos hubo parece que escuche o a lo mejor no pero ¿por qué no va y va con él? yo ahorita los alcanzo pues calme a la señora y la señora aceptó un estudio bíblico conmigo eras buena para la eras buena ay que sí 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 es que qué bonito fue bien bonito para mí porque después que la señora se enojó que casi le pega a la hermana la calme yo y le empecé a hablar bonito y le empecé a decir no es que mira el hermano está mayor pero después podemos hablar de las imágenes ¿qué le parece? y vengo y hablo con usted de la vida de las promesas que Dios tiene ¿usted tiene algún familiar que ha muerto? fíjese que yo también y fíjese que yo le comparto lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo quiero ¿a usted le gustaría ver a su familia amor? sí fíjese que a mí también y sabe una cosa yo lo voy a ver y si usted quiere también ¿qué le parece si vuelvo? me da permiso de volver usted ya me quería vuelvo y dígame la hora y yo vuelvo y platicamos porque usted está haciendo negocio ¿verdad? sí ah bueno entonces ya no la molesto sigue haciendo su negocio y yo vuelvo otro día venga mañana me dijo aquí le espero mañana no va a haber nadie aquí en la casa para poder platicar ay otro día llego y me siento con él y duré dos horas hablando y le doy estudio ¡ay no! ¡qué fuerte! oye pero ¿sabes qué me pusiste a pensar tan bien? es que estas cosas la falta de tacto de los testigos de Jehová al abordar los amos de casa era porque había mucha gente con poca preparación académica que muchos terminaron solamente lo esencial entonces no podías pedir que tuvieran mucho tacto por eso habría que manipularlos todo el tiempo en la reunión del ministerio teocrático este examinando el texto diario ¿por qué? porque la gente tenía poco tacto y la gente no toda pero si la mayoría por ejemplo la que te pasó personas mayores llegaban y les decían directo no es que tus imágenes es que tus santos es que el papa es que tu virgen ¡ay espérate! después que salí de allí voy a agarrar a la hermana y le pego una regañada y le digo hermana que sea la última vez que usted hace eso a las personas no se les dice así mire la persona aceptó un estudio ¿por qué? porque yo la tuve que calmar nosotros no venimos a ofender a las personas nosotros venimos a ganar a las personas para que esté junto con nosotros en el paraíso eso no lo vuelva a hacer hermana pues no me querían porque a todas las regañaban o sea que la hermana Araceli era híjole no qué bueno que no me toque predicar con mi hermana Araceli me tocó un muchachito que dejó las drogas y empezó a estudiar la biblia y me tocó que predicar lo mandaron conmigo a predicar y no sé qué mamá me tendrían puesto a mí que el cuento que me dijo ¡ay! me tocó contigo ¡qué miedo! y yo ya tenías tu mamá sí que yo era era la hermana de hierro órale o sea pero mira o sea la fama empezó a venir desde antes mira desde antes porque porque este le volteé y lo miro yo y le digo ¿cómo? mira no es que yo sea de hierro no es que yo sea dura lo que pasa que si tú quieres a Jehová tienes que hacer lo que él dice mira tú dices que tú dejaste las drogas ¿verdad? sí entonces tienes que cuidarte en eso te hile mucho Jehová que no te den ganas de drogarte para que tú tengas una mejor vida tú dices que tus padres no te criaron bien pero pues en realidad aquí no ocupamos a los padres tenemos muchos padres y muchas madres uy mira sí muy sectarios eso tienes muchas padres y muchas madres y mira ahí tenemos a la hermana Chayito te queremos ay mi mamá Chayito le decimos a mamá Chayito porque era tan buena esa hermana y yo le decía a mi mamá Chayito y él también le decía a mamá Chayito bueno nosotros nos apegamos mucho a ella y este y decía pues ahí tenemos a la mamá Chayito y ahí está el anciano pues Cázares el papá Cázares la mamá Guille que era la esposa de Cázares la esposa del anciano mi mamá Guille o sea sí porque si un día no están tus papás ¿para qué? aquí tienes toda tu familia espiritual y es lo que te decían ¿para qué quieres familias, padres sin el paraíso? vas a tener mucho y luego le decía aparte mira yo no soy tu hermana de sangre pero soy tu hermana espiritual y es más valioso soy más valiosa yo que tus hermanos carnales porque yo sin estar contigo en una enfermedad y voy a estar contigo apoyándote espiritualmente el pensamiento dime de una niña de 14 años ya está me estás convenciendo otra vez en una vez nos regresamos no fúchela fúchela oye entonces Araceli pues sí tomaste esta parte esta forma de no a ver te lo tomaste en serio así eran sus reglas así eran sus reglas ¿no? es que es que yo tenía que estar en el paraíso porque ya venía el nuevo orden estaba a la vuelta de la esquina sí ya faltaba poquito entonces yo pues yo tenía que salvar a los demás que también eran publicados y que todavía no se bautizaban y en ese momento aprendí lo que yo estaba aprendiendo totalmente de acuerdo pero en ese tiempo ¿te empezaste a fijar en algún hermano? ay ahí empieza aquí empieza el otro tema sí sí y era correspondida no ok ¿y quién era ese sujeto? yo después me di cuenta que sí él sí sabía que yo estaba enamorada de él ok ¿quién era ese sujeto? ¿era de la congrega? había sido de la congregación pero él se fue de precursor especial era el asunto porque me quería ir de precursor especial porque yo lo quería por amor a ti mamá no porque decía a mí mira el anciano te voy a platicar el anciano de la congregación que era tenía su esposa que estaba enfermita de un pie como yo a ella también le pegó polio y él se casó con ella y él me dijo que se había casado con ella porque él sabía que en el paraíso ella iba a caminar entonces yo también me tenía que buscar un hermano que aunque yo estuviera en silla de ruedas los dos fuéramos al paraíso y que tuviéramos la misma meta entonces los hermanitos que estaban en la ciudad no tenían las mismas metas no amaban a Jehová como lo amaba yo y como lo amaba el superintendente ok entonces entonces yo no quería un publicador de marido ¿un publicador? publicador no sí yo quería un príncipe un precursor especial ajá y bueno en ese tiempo pues este es que ya no entiendo bueno no entiendo sobre todo quiero escuchar lo de tu voz que así como se lo he dicho a muchos ¿no? pues mira Araclary este Araceli estaba predicando su vida completa devota estricta si en ese momento hubiera llegado el Armagedón era la primera en pasar ¿qué fue lo que pasó? ¿qué pasó? o sea ¿cómo fue tu mente? ¿qué te hizo cambiar? porque me gustaría que muchos que están acá que son testigos aprendieran a hacer lo mismo no sé a dudar ¿qué pasó contigo? mira duré ocho años de precursora regular yo le pedí al anciano que me dejara irme de precursora especial porque había varias hermanitas que habíamos hecho en la escuela geográfica del ministerio geográfico para de precursores regulares y como tres hermanitas iban a ir a la sierra ¿para dónde iban a ir? ¿para dónde estaba el percurso que yo quería? hablando él estaba en madera chihuahua y este entre el amor a Jehová y el amor a él posee mucho el amor y a mí no me importaba que me decían pero es que no te puedes ir porque mira tenemos que cruzar veredas tenemos que cruzar caminos y entonces con la silla no vas a poder y a tiquito dijo que yo voy a ir a la silla ustedes llevan la silla de ruedas jalando y yo me voy caminando porque yo usaba muletas siempre había solución para ti siempre había para mí siempre había solución y hablaban conmigo los ancianos y no me sacaban de allí y me hacían ver las cosas es que no puedes es que mira ¿cómo que no puedo? sí pues los que no pueden son ustedes darme el permiso déjenme ir y les demuestro que sí puedo pueden subir las montañas ustedes son los que no me dejan ir allí empezó el problema que ahorita me regañaban porque porque después de hacer el percurso regular yo quería estar haciendo las horas del especial sí quería hacer siete horas diarias siete horas ay qué cansado es que ya me imaginé y hasta me duelen los pies no a mí eran las manos porque con las que caminaba eran las manos bueno es que sí también tenía todos llenos de callos y cuando el sol estaba súper caliente ahí en Ciudad Obregón porque el sol es muy caliente salían ampollas porque estaba el cierro no lo podías ni tocar parecía que estabas podías calentar una tortilla en el cierre de la mano de la silla entonces tenía que usar un trapito tenía que usar guantes para que no me quemara y aún así me pasaba lo caliente o sea yo siempre fui bien desobediente pero amorosa y no me podían quitar eso la desobediencia pero yo quería demostrarles que yo podía hacer cosas que ellos decían que no y yo les dije déjenme hacer el precursor especial porque yo me quiero ir a VT y estando en VT me quiero ir de especial me quiero ir a otros países a predicar qué determinación sí entonces batallaban muchísimo conmigo los ancianos porque era súper rebelde rebelde o sea no rebelde de las otras rebeldes rebelde de que yo quería hacer lo que yo quería porque yo quería salir a Jehová y ellos a mí no me iban a detener con sus reglas porque porque yo quería salvar gente y quería que la gente se diera cuenta que la discapacidad no te detenía que ibas a caminar que ibas a recibir a tus muertos siempre con esa meta fija y que yo me iba a conseguir un marido que estuviera de acuerdo conmigo para llegar a tener esa meta espiritual y que él me iba a ayudar y que nosotros íbamos a ganarnos el paraíso íbamos a estar juntos en el paraíso íbamos a tener hijos en el paraíso pero no en la tierra en el paraíso porque los hijos si los tenemos aquí en la tierra iban a venir a ver un mundo muy malo y quizá a lo mejor nosotros no nos íbamos a poder detener porque los padres pues a veces no podemos correcir completamente a los hijos porque yo miraba ejemplos de hermanos que eran ancianos y los hijos se les descarriaban y yo no quería eso sí sí esa mente adoctrinada de que hijos solamente en el paraíso te gustaría tener hijos sí pero ya en el nuevo orden en el nuevo orden hijas me imagino nos pláticas me estás haciendo recordar mucho en una de esas oye pero bueno ahí estaba entonces ahí empezó el tema de que no te dejaban tu determinación era grande directa pero ellos no querían me empezó a molestar pero te querían proteger o nada más por sus pues fíjate que no sé pero pero yo no yo no entendía porque esa eso de quererme detener entonces sabes que me propusieron que si era tanta mi ambición de irme había otra hermanita que tampoco la dejaron que se fuera pero no sé por qué encuentro que me juntaron con ella y las dos ella también era rebelde como yo mira las dos nos juntaron por lo mismo era era sobrina del anciano se llamaba se llama Silvita ella creo que todavía le está sirviendo y creo que es especial o no sé ya se ha ido a poblados ella este y yo estaba con Silvita y me decía Silvita vamos a hacer un estudio ahí vamos Silvita vamos para allá vamos para allá oye vamos al canal alto era como un rancho y le dije pero tranquilo vamos no tenemos carros anda vete que dice que mi papá me comprara un triciclo para montar la silla de ruedas arriba y que Silvita le fuera dando me dejaron estar ahí la hermana que andaba de novia que se metía con el carnicero allá la espada en la sangre ya dando su discurso poniéndose ahí de ejemplo ni siquiera el beso que te dejo como adiós abrirás tus ojos que yo adoro con pasión seguirás dormido mientras yo me voy la espada en la sangre la espada en la sangre la espada en la sangre por la sangre y y se metió ya